Que bien me sienta Maristón, con toda la función mejor, de mi olor Maristón, de mi tierra no me voy. El único, los dos esparrados de alguien, el vecino del local, la gente me cascate, mi abuela que se muera, yo sobre la leche en todo, que bien me sienta Maristón, con toda la función mejor, de mi olor Maristón, de mi tierra no me voy. Que bien me sienta Maristón, con toda la función mejor, de mi olor Maristón, de mi tierra no me voy.